de docente. Yo soy el doctor Fabio Paniagua, docente de la materia de anatomía patológica 1 del quinto semestre. Y en la clase de hoy vamos a desarrollar la primera unidad que tiene como título anatomía patológica como ciencia. Importante dejar acá el nombre del título de la aula, de la clase, para que la gente del marketing pueda anotar el título de la videoaula, que va a ficar grabado. Posteriormente será postado en la plataforma. Bien, voy a presentar aquí mi slide oficial. Me confirman si consiguen visualizar el slide, si todos conseguen visualizar el slide aquí. Está todo ok? Bien, vamos a ver. Perfil del docente. Como le estaba diciendo, médico cirucano generalista y también posgraduado en diabetología clínica en la Universidad del Pacífico de Asunción. Ya, como le estaba diciendo antes de la grabación, yo soy docente de la materia de embriología, histología, anatomía patológica y fisiopatología también, que es muy parecido y similar a nuestra materia de anatomía patológica. En la primera parte, que sería la primera unidad, la unidad de 1, él le habla apenas qué es la ciencia de la anatomía patológica. A parte geral, la parte de generalidades de anatomía patológica, lo que es esta materia, lo que ella estudia, como si fuese un globo reporter, lo que es, lo que él hace, lo que él vive, más o menos así. Esta es nuestra primera unidad, anatomía patológica como ciencia. Y aquí nosotros vamos a estudiar la parte de conceptos, evolución histórica, concepto de la enfermedad, de la salud también, división de la anatomía patológica, método de estudio de la anatomía patológica, interrelaciones de la anatomía patológica con otras ciencias, y también los pilares de estudio y pasos de nuestra materia, que se llama anatomía patológica, obviamente. Bien, a modo de general, aquí a modo de comentario, la que es la anatomía patológica, me imagino que ustedes ya tengan una idea de lo que es esta materia. El nombre de anatomía se refiere a toda la parte de órganos, tejidos, órganos. Es importante recordar desde la biología, vamos a hablar un poquito de biología, la parte de citología específicamente. Antes de existir la vida, se decía que, o sea, según la evolución, segundo la citología, la vida comienza con átomo. Supuestamente átomo es una materia indivisible, ¿no? Pero la gente vio que no, es al contrario, la divide. El átomo va a evolucionar, va a evoluir para una molécula. La molécula evolui para una célula. La célula evolui para un tecido. El tecido va a formar los órganos y los órganos van a formar el sistema. Es así. Segundo la evolución nacitología. Y la anatomía patológica se refiere al estudio de doenzas, enfermedades de un sistema u órgano. Desde la estructura molecular, desde la estructura celular. ¿Entienden? Entonces, parte del estudio de la anatomía, entre aspas, porque yo falo entre aspas, y el nombre está errado. Para mí, el nombre debería ser llamado de histopatología, o histología patológica. ¿Por qué? Voy a dar mi explicación. ¿Por qué, para mí, esta matéria tiene que ser? No porque yo soy fanático de histología, o docente que da aula de histología, no. Porque realmente, queriendo o no, a gente tiene que reconocer. Você va a pegar tu libro de Robbins, da nona edición, da una folhada, si ustedes tuvieran el libro impresso o PDF, da una olhada lá. Si, la observación microscópica. Es lo que va a dar un laudo definitivo, el diagnóstico final de la anatomía patológica. La parte de la microscopía. Si, la observación microscópica. En la misma imagen, yo voy a definir una doenza pelos estudios microscópicos. ¿Por qué? Porque la patología es, logía, ciencias patos, do greco, significa doenza, enfermedad. Ciencia que estudia las enfermedades. Mas, según Rudolf Biershoff, el padre de la patología, dice que una enfermedad es toda alteración morfológica de una célula. Queriendo o no, a gente va a tener que observar desde la perspectiva microscópica. Es por eso que yo, y no es solamente yo, que yo ya assistí a algunas palestras de anatomía patológica. Quisieron mudar, intentaron, mas no conseguimos, porque ya ficou batizado como anatomía patológica, né. Mas, no caso, a anatomía patológica, ela se serve bastante ao eixo, né, a base, o braço direito dela é a histopatologia, no caso. Porque define uma imagem, ou seja, define uma doença a partir da imagem microscópica. E a histologia faz o que? Estudar estruturas microscópicas. Aquela matéria é do primeiro ano, do primeiro semestre, do segundo semestre, ou passou sufoco, a maioria fala, não entendo nada de histologia, como que você gosta, você não é desse planeta, você não é gente pra gostar de histologia, e realmente não é fácil. Pra mim não foi fácil também, mas eu falo isso, não tem nada impossível, apenas o difícil. Mas você pode tornar o difícil, possível. E é possível você entender histologia, se você se dedicar um pouquinho a mais, pra entender ela melhor. E agora, nesse século que tudo é tecnologia, só não aprende uma matéria quem não quer. Porque você pode ir lá pesquisar no YouTube, fazer med-curso, med-cell, o que você quiser. Sanar, sei lá. Todas elas vão falar um pouco de histologia, um pouco de anatomia, um pouco de físio, um pouco de bioquímica, fala de tudo um pouco. E a anatomia é o patológico que faz isso, reunir todas as matérias, que o povo acha que não é chato, mas porém importante, para a gente entender essa matéria, que não é fácil, mas não é difícil, não é impossível, tá? Não é fácil, porém não é impossível. A gente vai entendê-la, uma matéria, se precisa. Então, como estava dizendo, a patologia, a anatomia patológica, ela não é uma, digamos, uma matéria isolada, ela não é uma matéria isolada, ela é uma matéria que se serve de várias outras cátedras, várias outras matérias. Como o Iker, o médico, ele sozinho não faz nada no hospital, ele precisa de uma equipe, precisa do enfermeiro, do médico, de todo mundo. Perfeito. Estou indo agora no Paraguai, tem aula prática de micro, e o grupo 1 vai ter que ir agora, me responder nesse momento aí. Vou mandar os nomes agora, para você colocar na chamada, para não dar falta, pode ser? Pode ser. Quantos alunos seriam, no caso? Dez alunos. Beleza. Qualquer coisa, esses alunos que não conseguirem acompanhar, terminar a aula, vai ficar gravado nessa aula, tá? Pra revisar alguma coisa. Beleza. Bem, continuando. La parte, então, del estudio de la anatomia patológica, está começando com o conceito. Ele está falando, mais ou menos, assim, de forma general, mais ou menos, uma palavra que é a anatomia patológica. É uma rama da ciência natural que estudia as enfermedades. Como eu estava dizendo, patos significa enfermedade ou doenças, logísticas, ciências ou estudo. Compreende, em geral, dois grandes campos. O primeiro campos é a teratologia e o segundo é a nosologia. Então, de forma general, no começo da nossa aula, eu estava dizendo o conceito de patologia. Uma vez definido o conceito de patologia, assim, de forma, a modo de introdução, de forma general, vamos ver que a anatomia patológica tem dois grandes pilares, ou dois grandes columnas, no caso, a teratologia, que estudia os trastornos do desenvolvimento dos seres vivos, e a nosologia, que estudia os processos ou enfermedades adquiridas como entidades isoladas ou específicas. Então, o primeiro pilar, a primeira coluna de la patologia, se chama teratologia, que estudia todo tipo de alteración morfológica, alteración celular, molecular, bioquímica, física, todo o que incluye un alteración, un trastorno en un ser vivo, ser humano, animal, todo, incluye todo, eso se chama teratologia. A nosologia vai estudiar as alteraciones de órganos específicos que afectan a un sistema específico, un conjunto de enfermedades de forma aislada. Por ejemplo, yo quiero estudiar, quiero saber sobre las doenças respiratorias, quiero estudiar sobre las enfermedades cardiovasculares. A nosologia interpreta, se encarga de estudiar as doenças de acordo ao sistema ou órgano que está sendo afectado. vemos aqui outra vez as outras ramas que a anatomía patológica tiene que comprender. Cuales son esas ramas que comprenden? Ademais de la teratologia e la nosologia, que son os dois grandes campos ou pilares, tamén podemos falar de la etiologia, a patogenia de uma doença. A etiologia, assim, de forma general, pode dizer que é a causa que condiciona essa doença, a origem de uma doença. Essa é a etiologia. Que causa essa doença? Que o motivo pelo qual a doença foi desenvolvida é a patogenia, a forma, o mecanismo com que esta doença, uma vez já reconhecida a etiologia, como ela se manifesta. E isso chamamos de patogenia. Ou patogenia. Então, por exemplo, doença que altera a sensação do olfato, altera a sensação do paladar, de los sabores, produzem fiebre, dolor na garganta, mal-estar geral, tem vezes que produz cefaleia, tem vezes que produz diarreia, postração, congestão na sal, dificuldade, por sobretudo, dificuldade respiratória. Você está suspeitando de uma doença que é atual, né, que por causa dela que a gente está tendo essa aula online, que é o COVID. A patogenia, mais ou menos, assim, no sentido geral da sintomatologia, quadro sintomático, a gente já sabe, pela suspeita, pela apresentação de los síntomas. Agora, o mecanismo pelo qual ela manifesta é a patogenia. Então, o COVID, o que ela vai fazer? Ela vai produzir citotoxinas em os órganos, produciendo uma lesão celular. Vocês já tiveram aula de lesão celular, é sabido que os vírus, em geral, elas liberam, dependendo da carga viral, liberam muitas citotoxinas, activam os mediadores químicos, activam o sistema imunológico, la imunoglobulina, la imunoglobulina e isto para desarrollar um processo inflamatório paupação, se tem uma alteração todo o que seria a parte de investigação semiológica, também é uma rama que na anatomia patológica se serve. a fisiopatologia é primo de la patologia, estudia o mecanismo de estes trastornos, de estas doenças, como a la desenvolve. A anatomia patológica como ciência e a clínica que já vai incluir de tudo o que nós já falamos, começando a etiologia, a patologia, a parte das alterações morfológicas, manifestações clínicas, e então a clínica é o que se encarga do quarto pilar que nós vamos ver que são quatro bases, são a parte de manifestações clínicas que são signos e síntomas manifestados em um indivíduo a causa de uma doença que está alterando a homeostasis celular do arno ou de um sistema em geral. Outra vez repitindo o conceito de a anatomia patológica dizem que é rama da patologia e que estudiam novamente a modo de repaso isto as alterações morfológicas as observações macro e micro como eu estava dizendo muitas vezes na parte anatômica uma alteração estrutural na imagem macro por exemplo eu posso presumir que uma pessoa é um indivíduo está com hepatite mas como você chega a essa conclusão pela macro tipo o que me chama atenção é uma icterícia eu posso presumir não que eu estou diagnosticando porque é sabido que a icterícia que afeta o hígado o aumento da bilirubina total então produce uma alteração da pigmentação subcutânea deixa torna a pele mucosas amareladas então a gente pode asociar essa pigmentação amarelada não há assim a simples vista na observação também no caso da macro no caso da semiologia também podemos chamá-lo de inspeção ou da ectoscopia no caso da macro na anatomia patológica é já quando temos uma pieza quirúrgica caso de uma tumor uma parte de um órgão que foi estirpado para seu estúdio microscópico eu vejo a alteração morfológica desde a macro e a micro já é o que nós estamos vendo aqui imagino que vocês sabem a que corresponde esta imagem histológica em a sua direita ou a sua esquerda corresponde a fibra musculares cardíacas estas son fibras musculares cardíacas e na imagem de lado corresponde ao aumento a alteração da fibra muscular cardíaca no caso existe uma hipertrofia do músculo cardíaco no caso as alterações não necessariamente mudem em sua forma em sua arquitetura mas pode variar de acordo a patologia em curso no caso da hipertrofia cardíaca pode ser fisiológica como também pode ser patológica toda a parte fisiológica onde mantiene a amostasis a função normal das fibras cardíacas por exemplo agora se falamos de patologia de as fibras cardíacas podemos falar de insuficiencia cardíaca hipertrofia cardíaca concêntrica por alterações por causas infecciosas ou uma causa de enfermedade que está alterando a dinâmica e o funcionamento normal de um tecido de uma célula no caso altera a homeostasis falamos de patologia então esta é uma imagem nada mais para exemplo de parte microscópica que podemos presumir que aqui existe uma alteração morfológica microscópica a raiz de schist causa schist doença que é a etiologia e isto como vocês já sabem se producen células tecido e órgãos e vai a formar todo o sistema pode afectar todo o sistema generando uma enfermedade ou um quadro sintoma um quadro sintromático con signos e sintomas que desenvolveram certas enfermedades de qualquer órgão e basta saber o origem que é a etiologia já a anatomia pode ser general de forma mais amplia podemos clasificar os campos que nós temos mencionado os grandes campos seria a teratologia e a nosologia que são os pilares generales já essa seria a parte de patologia aqui na parte de a anatomia patológica como ciência se pode clasificar de forma general e de forma especial a anatomia patológica general é o que estamos estudiando nesta unidade a introdução que vai estudiar também assim de repente nós vamos a metermos patologias respiratorias pulmonares de forma en esse capítulo se vai explicar as enfermedades primariamente de forma general com o quadro sintomático com algumas características que corresponde a uma doença respiratória essa é a forma general agora a forma especial é quando vamos estudiar por um órgão ou um sistema específico se está falando general bueno a fiebre ela é uma manifestação clínica general ou específica a fiebre é general porque há várias causas de fiebre não é somente única agora a forma especial podemos incluso me atrevo a dizer que também podemos chamá-lo de patognomônico não sei se já escucharam a Lara essa palavra patognomônico que significa que corresponde especificamente a essa doença é só essa doença e você não vai ver em outra em outra em outros órgãos ou em outro sistema a manifestação específica de específica de uma doença patognomônica no caso não sei se me explica tipo perda de peso anemia malestar general são manifestações assim de forma general obviamente mas eu posso inducir isso e quando vejo que a alteração de um paciente ou de um individuo compromete seu sistema imunológico e o trofismo a parte tanto celular como a parte física posso presumir de um câncer até demonstrar o contrário então de forma patognomônica podemos dizer que o câncer produce pérdida de 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 as funções generales da célula produce uma inmunosupressão produzem alterações generales pérdida de peso muitas vezes quando se faz tratamento quimioterápico perde o folículo piloso do cuero cabelludo então podemos patognomônico relacionar essas manifestaciones generales de forma especial em um câncer imagina ter uma pessoa com câncer sempre está carequinha está pálido é só o podagaita como se diz infelizmente só peleoso a gente pode falar aqui está tendo quase certeza que é um caso de neoplasia maligna e isso é especial que se encarga de estudiar tal órgão está sendo afectado por mais que exista metástasis por mais que já afectou vários órgãos ao mesmo tempo de inicio sempre vai ser afectado um órgano agora puedo hablar de la forma especial de un tumor benigno un tumor un aumento uma hiperplasia prostática de repente que produce manifestaciones como obstrução de las vías urinarias também puedo incluir como o estudio especial de un órgano de uma doença é assim como exemplo nada mais resumindo según anatomia patológica acá está un cuadro en blanco esse cuadro en blanco le voy a completar acá en esta parte de mano los pasos de estudio de anatomia patológica vamos ver los pasos agora papel e caneta na mão anote porque vai ter coisas que eu vou fazer aqui no quadro ao vivo e a cores pode ser pessoal professor com licença só uma pergunta só para confirmar você está continuando de onde a professora parou não não me foi passado o tema específico seria a primeira unidade 1 depois eu vou na próxima aula eu vou tentar continuar com de acordo com o programa ah tá tranquilo beleza então obrigado tranquilo vamos lá vou abrir a de novo meu slide aqui vou para para hacer algumas anotaciones vou aumentar aqui meu slide vou usar ele como um quadro normal bem anoten aí tirar até o relógio que está incomodando como estudiar os passos anoten aí os passos de la material aqui no caso de anatomía patológica AP que significa anatomía patológica bien vamos para los pasos primer paso la parte de concepto a gente ya que significa concepto definición a gente ya definiu ya falou concepto de anatomía patológica defini defini admisión si un caso y que es la anatomía patológica es una ciencia que estudia la doenza de acuerdo a los cambios morfológicos de un tejido o de un órgano ultra estructuralmente alteración morfológica incluso podemos mencionar de una célula que va a desarrollar una cierta doenza o enfermedad eso es la anatomía patológica rama de la patología nosotros ya vemos entonces que responde a la pregunta que es y que es anatomía patológica en pocas palabras a eso el segundo paso es la etiología también ya fue mencionado en el comienzo de aula que se refiere a la causa que le responde a la pregunta por que razón la doenza a origen cuál es el origen o origen de la enfermedad de español tercer paso es la de forma general voy a poner acá de forma general específica después paso a forma general específica en la epidemiología epidemia en la epidemiología bien básicamente estudia de forma consensuada entre paréntesis de acuerdo otra vez va a depender de acuerdo a los casos de enfermedades de una región enfermedades o doences en el caso enfermedades o doences de una comunidad unidad región población ciudad o poboado tribo no importa donde tiene doenza y tenemos que estudiar los números casos afectados en el caso de una pandemia que es prácticamente una doenza global que afecta todos los países ya no no es solamente una área una región el mundo entero sería la pandemia la epidemia es específicamente de una región o población la frecuencia con cuál frecuencia es esta patología afecta generalmente a adultos si esta enfermedad afecta más a niños crianzas si afecta más en idosos adultos mayores que a gente habla tercera edad si esta si tal enfermedad es más frecuente en sexo masculino o tal x doenza es más frecuente en sexo femenino si esta doenza es más proporcional a las rañas todo eso es epidemiología estudo de casos de doenzas de una región comunitaria o población la epidemia que es importante para la salud pública no caso para saúde comunitária ela quer saber quantas quantas pessoas sofrem com depressão quantas pessoas sofrem com diabetes quantas pessoas sofrem com hipertensão arterial e a gente vai fazer estudo de casos é a epidemiologia quatro la patogenia o caso mecanismo a doença né basicamente é fisiopatologia ela forma com que cursa e afeta la enfermedad forma com que ela se manifesta mecanismo mecanismo de la enfermedad quinto paso morfologia cuando hablamos de la morfologia hablamos de la estructura 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 perdão estructura no caso estrutura macro y micro la forma que a gente observa uma doença esa é la morfologia o sexto paso métodos antes de pasar métodos auxiliares manifestaciones clínicas seriam signos e síntomas que van a formar o que síndrome que o seja estudaram essa parte na matéria de semiologia las manifestaciones clínicas pueden ser generales como también pueden ser específicas o patognomónicas específicas o patognomónicas de essa doença específica e outros colocar dentro aqui outros achados podemos hablar de métodos auxiliares de diagnósticos métodos auxiliares de bx 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 diagnóstico auxiliares 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 para definir la enfermedad el va a definir básicamente pero no era que el micro también definía así utilizando el recurso de la biopsia en la morfología estudiando la estructura de un tejido también puedo definir pero con la microscopía esto también define una enfermedad cada método auxiliar si yo no consigo porque hay doenza que a gente está com pressa de saber diagnosticar saber el veredito final para eso vamos utilizar método auxiliar diagnóstico también definir una doenza pero como a partir de qué utilizo recursos cuáles son tus recursos pues es ok cuáles son los recursos y todo lo que nosotros siempre pedimos de forma rutinária análisis clínicos por laboratorio incluyemos grama orina simples plaqueta PCR eritro sedimentación glicemia y jejum perfil lipídico perfil hepático perfil renal grasa sanguínea pueden pedir dosaje hormonal todo que va ser estudado en laboratorio feces esos son recursos testes rápidos en el caso del covid el sal es antígeno el sedimento es esopado con aquel quatornete gigante que enfie hasta agua y es muy incómodo entonces son recursos que como médicos se utiliza para tratar de descubrir o definir una enfermedad y existe también otros recursos como los métodos auxiliar diagnóstico por imágenes métodos auxiliares de diagnóstico en el caso de x por imágenes de forma rutinaria de forma rutinaria rotina por ejemplo y métodos de mediano ficou por imagen cuál es el primer recurso de imagen más barato incluso de graça rayo x quiero visualizar una imagen más barato muchas veces a gente puede tener rayo x en el hospital de referencia obviamente también utilizar la ultrasonografía en español le llamamos de ecografía o simplemente ecografía tudo que es grafía imagen rayo x que es radiografía radiología ultrasonografía tudo que es grafía imagens estudio de una imagen a través de ondas ecogénicas por eso el nombre de ultra o ecografía por ecos ondas acústicas también está la TAC o TC en portugués TC o en español TAC tomografía axial computada y la resonancia magnética más caro más barato de graça es más caro existen los estudios especiales ahí ya gente fala más específicas especiales perdón aquí por ejemplo quiero estudiar alteración vascular arteriografía un ejemplo de especiales entonces todo lo que va a ser recursos para el estudio de una enfermedad es válido y eso que a gente nem chegou no final que de la parte clínica ya sabendo o diagnóstico yo ya puedo hacer un mejor tratamiento y todo eso una vez definido el diagnóstico tratamiento será más eficaz no caso si quieren sacar foto o si quieren terminar de anotar voy a esperar un minutito para vocês terminarem esta parte si no a gente avanza repitiendo entonces cuáles son los pasos concepto definición respondo a la pregunta qué es tal enfermedad qué es hepatitis qué es meningitis todo lo que termina en itis es un proceso inflamatorio todo lo que termina en oma puede ser un proceso neoclásico benigno o maligno entonces va a definir una enfermedad la etiología o causa por qué razón cuál es el origen o por qué razón a doenza o cuál origen da doenza la etiología la epidemiología estudia de forma consensual significa de acuerdo a los casos donde definimos que hay bastantes casos de tal no es dengue enfermedades infecciosas enfermedades metabólicas enfermedades por hábitos morbosos tabagismo en caso enfermedades por alteraciones metabólicas obesidad diabetes algunas doenzas con que también causan ciertas alteraciones endocrinológicas esto en el caso se hace un estudio de de una región comunidad país que está siendo afectado esta doenza si me imagino que ustedes ya habrán estudiado en el primer capítulo de salud pública la parte de epidemiología la la matéria va a explicar mejor paso por paso los estudos de casos de una doenza general y en específico también está la patogenia que dice que forma con que cursa y afecta la enfermedad sería el mecanismo de la enfermedad o sea la fisiopatología la morfología que es la propia anatomía patológica el famoso patologista patólogo que va a definir una estructura macro o sea va a utilizar una estructura macro para definir la microscopia sería la propia anatomía patológica que sería otra especialidad en la propia anatomía patológica es lo que a gente llama estudos de estructura macro y definir una micro estudiar una enfermedad a partir de una estructura macro para definir una micro y esto es patologista el patólogo manifestaciones clínicas signos y síntomas que forman un síndrome esto ya la semiología va a explicar las manifestaciones clínicas generales específicas o incluso patognomónicas otros estudios otros achados para definir la enfermedad de rutina utilizar por ejemplo laboratorio ¿ok? todo que es todo feito en un laboratorio a gente se llama rutina quiero definir quiero entender si es una enfermedad infecciosa si es una enfermedad por cuestiones hormonales si hay una enfermedad asociada que está alterando la 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 parte de de sangre o de la orina o de heces laboratorio yo quiero observar la 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 imagen metorsil la herina de diagnóstico por imágenes ultrasonografía radiografía tomografía resonancia y las especiales como la arteriografía electro encefalograma y todo lo que serían medio que relacionado a esto y la clínica por último una vez ya diagnosticado la enfermedad para hacer un mejor tratamiento generalmente el tratamiento puede ser tratamiento farmacológico con drogas tratamiento farmacológico también llamado clínico farmacológico o tratamiento quirúrgico 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 tratamiento quirúrgico para completar anotaron gente anotaron sí me dice perfecto vamos a entonces vamos a seguir resumiendo los cuatro aspectos de un proceso patológico que forman el núcleo de la patología son ya definimos la etiología ya sabemos la patogenia los cambios morfológicos las estructuras macro y micro y las manifestaciones clínicas en el caso del cuadro clínico signos y síntomas que van a formar un síndrome la enfermedad el comportamiento de la enfermedad estudiamos dentro de las manifestaciones clínicas en el caso estos son los cuatro principales hasta la parte de manifestaciones clínicas la parte de otros como en el caso de meta auxiliar diagnóstico por rutina por laboratorio por imágenes serían otros recursos asociados a los pilares de la anatomía patológica los principales repitiendo etiología patogenia cambios morfológicos y manifestaciones clínicas con eso yo ya puedo definir una enfermedad muchas veces sin utilizar los métodos auxiliares de diagnóstico bien nada más para definir la parte de etiología esto está textualmente en el libro de robbins que utiliza el recurso de la bibliografía de nuestro libro en el caso que es la etiología o sea ¿qué es la etiología? un agente etiológico es una gente voy a decir un poco en español luego tratar de explicar en portugués porque entonces la etiología es la el motivo por el cual surge una enfermedad que sería a causa de una doenza un agente etiológico es el responsable de la enfermedad que surgió a partir del estudio de las infecciones y de los trastornos monogénicos a partir de un achado de un estudio de una doenza ya definió un agente etiológico eso es la etiología la causa que se origina X doenza tal doenza o tal enfermedad la patogenia repitiendo según lo que dice el libro de Robbins es la secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta o sea un mecanismo como que ella va a agir la célula frente a una alteración por tal doenza donde la célula responde a un estímulo en el caso un agente etiológico a gente o sea ya ve no es un capítulo de lesión celular tercer pilar cambios morfológicos que son los cambios morfológicos es la anatomía patológica propiamente dicha es la anatomía patológica propiamente dicha que son las alteraciones estructurales olha palabras chave estructurales de una célula de un tejido de un órgano que prácticamente surgen de una enfermedad y esto nos facilita el diagnóstico sabiendo ya el proceso patológico o etiológico que lo causa ya sobre definir o encontrar el origen de una enfermedad ahora vamos a estudiar la parte de los cambios morfológicos la neoplasia en el caso aumenta disminuye produce lesiones celulares lesiones de un tejido si hay o no un aumento una adaptación celular o un estímulo intrínseco o extrínseco de lo que le está causando esta enfermedad y va a generar un cambio morfológico una alteración estructural y con eso lleva al cuarto pilar que es las manifestaciones clínicas como habíamos definido signos y síntomas que van a formar un síndrome y eso nosotros vamos a estudiar también con el resultado final de las alteraciones genéticas bioquímicas estructurales de las células y tejido y además habla de las alteraciones funcionales o sea que hay una pérdida de la homeostasis de un órgano que son responsables de las manifestaciones clínicas como le estaba diciendo signos y síntomas que van a formar un síndrome o una enfermedad y esto también nos permite entender y conocer la evolución o sea el comportamiento clínico de una doenza o patología vamos rápidamente para los métodos de estudio de la anatomía patológica bien después de una vez definidos los pasos del proceso patológico según la anatomía patológica vamos a ver los recursos que además de las imágenes laboratorio la anatomía patológica también se sirve en el caso de la autopsia de la biopsia del método experimental a gente ya falou dos métodos auxiliares diagnósticos puchina laboratorio e imágenes ahora vamos a ver que si una persona decía un caso si es un caso que no fue definido o pasó mucho tiempo una muerte no definida se puede utilizar el recurso de la autopsia o necropsia estudio del tejido a partir de cadáveres no fue definido la causa de la muerte de un individuo beleza chaman lejistas chaman CSI Miami para definir la causa de la muerte la autopsia y que es la autopsia acá no dice que o también llamado necropsia geralmente a gente chama de autopsia es el estudio de un cadáver un tejido muerto a partir de órganos tejidos fio de cabelo saliva mucosa DNA célula tecido alguna parte necrótica de un ser vivo para poder definir la causa probable causa de muerte y también vamos a utilizar la anatomía propiamente dicha la parte patológica que sería el estudio de la morfología macro y la morfología microscópica que prácticamente va a definir las alteraciones estructurales de una célula o tejido con cual objetivo para definir las causas de la muerte y otros posibles trastornos la biopsia que es la biopsia bueno en la caso la biopsia es poco diferente de la autopsia en la biopsia vamos a hacer ya en seres vivos en el momento de un acto quirúrgico o durante un procedimiento en una consulta donde el médico se tiene que utilizar recursos exploratorios para definir la causa del caso es la operación exploratoria que consiste en separar de un ser vivo una muestra cualquiera de tejido órgano tanto en forma de porción orgánica como de elementos disgregados o sea o tengo que tirar un pedazo de un tecido para su estudio para su examen macro y micro con el propósito con el propósito yo a la etiología de la doenza todos estos recursos es para definir la causa el origen que sería la etiología de una doenza X utilizando el método de imágenes microscópicas o la citología la histodiagnosis y luego viene otro estudio que es el método experimental que nos dice que son aquellos que utilizando generalmente animales de laboratorio famoso para hacer experimentos si tal fármaco tal droga es posible contrarrestar los efectos de una doenza hizo efecto en ratos generalmente en ratos de laboratorio como experimento para para que porque nos permite definir si en el caso del experimento esta enfermedad como es el comportamiento clínico para para definir las manifestaciones clínicas el estudio comportamental para poder hacer un mejor diagnóstico y posteriormente un mejor tratamiento si entonces vamos a inducir un rato de laboratorio para que ele fique diabético entonces vamos a injetar tal droga tal fármaco para inducir para lesionar su páncreas y causar una diabetes induzida y experimentar en ese rato de laboratorio tal para animar estudiar el comportamiento clínico para también hacer un mejor tratamiento de la enfermedad en cuestión en el caso de la autopsia es fácil la situación ya no la dice o como es en el antico de anatomía por tejido bien y retirar apenas tejido de 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 lo que yo quiero entonces se hace que se yo o las vísceras o si no es evidente retirar hacer un corte de un trozo un tejido a la microscopía a la anatomía puede ser o mediales incluso la autopsia puede ser mal en el caso de una persona no de vida no puede preguntar a familiares o la persona que vive a ver cómo la muerte y hacer una entrevista una otra pero tiene patologías o de droga que me pueda definir cuando son muy eh se aplora el tipo de es y tal esto realmente le voy a mostrar un video puede ser la es tipo de estir donde un fraco que no es que no es que la origen de la doenza o la muerte o o o o o no 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 en 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 vivo entonces puede ser bien ya es suficiente generalmente claro se van a utilizar recursos de y otros elementos para el caso dando que todo estudio gente se hace a las personas vivas otro recurso del tipo de biofabora llamada aspiración el caso biopsia por aspiración es la obtención de un sí los profundos de repente yo quiero entrar en profundidad en el caso de un tumor mamario por la palpación yo ya sospecho que hay un tumor aquí por la textura la rigidez la consistencia y presumo que puede hacer un tumor maligno se puede hacer una punción como si fuera que yo estoy inyectando metiendo una aguja y aspirar esa ese tejido a partir de la punción es una modalidad que hoy tiene gran importancia y es útil para la biopsia llamada que es punción aspirativa con la aguja fina en un vídeo le voy a mostrar cómo se hace ese procedimiento después está la biopsia exisional en el caso de la biopsia exisional es excindir o extirpar de toda una lesión es el tipo de biopsia exisional que se hace una orequina que se hace muy utilizada Lesión, puedo decir, si no hay lesión de tejido tumoral, tejido necrótico o lesión, en estructuras sanas de un tipo de estirpación, es una estirpación más insercial que apena el fragmento de la lesión. La lesión, ya la excepcional, además de la lesión, está en detalle de la lesión, ya está en detalle de la lesión. Hace un procedimiento, se congela el tejido estirpado, se mantiene en una máquina de refrigerio, congeladora, o también puedo utilizar el curso de la parapena, que es una técnica de poder congelar. La oficina no se... La oficina no se mantiene en una máquina de refrigerio, congeladora, que es una máquina de refrigerio, congeladora, que es una máquina de refrigerio, La oficina no se mantiene en una máquina de refrigerio, congeladora, que es una máquina de refrigerio, de repente la vida adicional no fue o se aprobó el acto y se va a lo que es en el caso que después están los extendidos también llamados citología muy utilizado en la patológica para observar las lesiones de las hematológicas de la imagen de ese tejido al estudio son extendidos para la observación quirúrgica mucho tiempo en el acto las citologías son formas de clasificar este en el caso con las mujeres van a saber que es un raspaje y no estudió y medir y se un problema de acción según también incluye las aspirativas funcionan por aguja fina este el ras que con la un estor citológico superficial por ejemplo un bien igual para un pequeño se hace y de biopsia en general maria se realiza para sospechosos en las mamas son cancer en un laboratorio maria tica dando una de cuatro técnicas realizando la guía de la biopsia y biopsia quirúrgica ayudan las asociaciones si su médico puede para una biopsia por punción que pueda una biopsia por acción cortina o una en cada procedimiento insertará una aguja o una muestra del tejido si el palo solo en una percutánea sonido o una biopsia estereótica para una biopsia táxica usted se recuera la mamá visita en la mamografía por del área sospechosa su médico insertará una guja web de la mamá y los pequeños tejidos para su examen las percutáneas guiadas de ultrasonido cuando se detecta una mamá a través del ultrasonido en este movimiento su médico da una sonda de ultrasonido para ubicar la masa y una aguja uveca en los núcleos del tejido percutáneas por estereotáxicas muestra pequeña de tejido de agujas bar de var var y ahí hemos incisionado parte e incisionado el tumor por tejido sano conspirativa ya me preguntó si el item 2 y 3 aspiración es así mismo en el video de 3 consumir los tipos de biopsia que se realiza le voy a pasar ya un slide aquí mismo es solo clicar la en casa después voy pasar este material para ustedes para revisar bien voy a tratar de finalizar el slide y vamos para la y último slide la anatomía patológica vimos cómo se puede dividir la anatomía patológica para estudiarlos en trastorno pues metabús circulatoria del crecimiento incluyen las funcionales y no explicado la enfermedad es origen y informaciones del libro de robin capítulo uno de la novena edición vamos el debate patológico también en el caso de los melanomas si se estirpa parte yo puedo utilizar incisional parte del de la lesión o cómo también puedo hacer excisional que sería todo toda la lesión del caso del melanoma yo sospecho que sea un melanoma veo su aspecto morfológico macroscópicamente yo sospecho con la macroscopía puedo hacer una incisión apenas una parte o cómo también puedo optar que es lo mejor estirpar toda todo ese territorio que está en el caso producido por una mancha porque el melanoma nosotros observamos como si fuese una mancha de perna una mancha que la está creciendo está tendo una lesión muchas veces la puede causar una cierta necrosis una dor una inflamación local se recomienda sacar todo en el caso de la suspeita suspeita do melanoma retirada con mar de decisión normal se saca se estuda la anatomía patológica y se define si hay células cancerígenas con con definir definir el melanoma la micro a incisión cirúrgica y aún más recomendado es el tejido lesivo con una parte de lo que se real aluna luna que les para la primera aula por ser primitiva Carlota me dice super bien muchas gracias Mirna me dice boa aula muito obrigado Natasha fala super Vanessa ótima Irane muito boa Dayane falou muito boa muito bem muito obrigado agradeço Jaqueline ótimo minha pergunta excelente explicativo valeu pessoal vamos seguir nessa expectativa nessa aula assim para seguir a nossa didática de aula toda vez que eu possa melhorar sempre eu estarei fazendo isso vou tentar complementar com alguns vídeos do youtube para vocês entenderem melhor o tema o conteúdo de cada aula assim e essa primeira unidade que eu passei agora para vocês pessoal vai ser o tema que vai ser cobrado agora na na prova de processo de processo essa unidade eu agora vou finalizar o passo para vocês e o questionário o que vocês entenderem para ver se vocês conseguiram entender em uma agência que não vai ser conseguindo parte para ir já é um caminho las perguntas da unidade eu elaborar por isso mesmo eu já vou encaminhar perguntas abertas e para vocês responderem na forma que são multipendia e fazendo no caso para aprovar o processo o questionário bem curto apenas dois páginas bem de boa posso perguntas abertas e citar tal coisa eu vou mandar já vou encaminhar agora mesmo para vocês ter na mão agora isso pessoal já agradeço a sua simpatia acorde nome sobrenome no vai conversando valeu até mais não 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 Gracias.